Amor Necesito mucho amor Para amar a mi enemigo También al desconocido Mi dolor y mi enfermedad Como a mi soledad Amor Necesito mucho amor Para amar mis propias señales O pensarte a mi hermano Y tus defectos y carácter Como a mi felicidad Iré a buscarlo en cualquier lugar Donde el sol su luz pueda andar Y un pájaro pueda volar Y mis ojos puedan llorar Y al fin yo podré encontrar Donde el agua calmará mi ser Cuando aprenda a creerme yo Y después a los demás Amor Amar sin hacer amar Reganar el corazón Romar sin recibir Al viejo su respeto Al niño largo como él Iré a buscarlo en cualquier lugar Donde el sol su luz pueda andar Y un pájaro pueda volar Y un pájaro pueda volar Y mis ojos puedan llorar Y al fin yo lo podré encontrar Donde el agua calmará mi ser Cuando aprenda a creerme yo Y después a los demás Amor Necesito mucho amor Nenca El agua calmará mi ser Reganar la luz Y al aire Choruca Y el aguahelm Y después a los demás Size